Bueno amigos, ya estamos de vuelta con la segunda parte de este video de la visita a Cuco Raya y en imagen tenemos nada más y nada menos a RG2 Huapango, un caballo hijo de Sege Canelito en la patineta, hermano completo de Yasmina, la verdad que es propiedad de nuestro gran y querido amigo Ricardo Gallardo Cardona de Criadero Rancho el 7 de Charros RG2 a quien de verdad lo felicitamos por este gran potro que tiene y que estamos seguros que le va a dar muchas satisfacciones la verdad es que sentía en él una gran calidad, como pueden ver peculiaridad de los canelitos su colita muy metida, un temperamento de verdad que muy agradable ni frío ni caliente, tiene clase pero también tiene habilidad, no repela nada la verdad que muy bueno, pues Yasmina que les puedo decir es de los mejores caballos que tenemos en casa y aquí pueden ver que este caballo de su corto tiempo va haciendo cosas muy bien aquí ya subimos el video con su entrenador que lo trae de maravilla y lo pueden ver ya mucho más fluido, la verdad conmigo trabajó bien pero es normal que los potros pues se destanten un poquito cuando los monta un jinete nuevo y más a esta edad pero la verdad vamos por muy buen camino con este gran hijo de Canlito Bueno amigos, ahora tenemos en imagen a mi amadísima hija Alejandra Goñi Hernández que nos va a platicar de este gran caballo propiedad de el criadero de Ixtul de mi amigo Lorenzo Vargas y platícanos Ale, ¿cómo sentiste al pistol? ¿cómo te sentiste arriba de él? Muy bien, me encantó, es muy mansito la verdad, es muy tranquilo se queda quieto en los medios, todo muy bien con este caballo la verdad me la pasé muy bien con este caballo y me gustó mucho Oye, y dime una cosa, ¿cómo te gustó de carácter, de temperamento? ¿qué sentiste en él que te gustó más de otros caballos que has montado? Que como que es muy tranquilo y no, o sea, no debes de hablarle fuerte Ok, entonces eso te dio mucha tranquilidad al montarlo Es un gran caballo, hijo de una yegua Goner importante este, chicolina, y te quiero decir Ale que tenemos una hermana de él en el criadero que eso nos da mucha felicidad, que ya veremos hijos de ella ahorita ve lo que bien se movió, ¿qué más le puedes decir a los propietarios de este caballo que te lo prestaron, al tío Gaby y a la tía Gaby y al tío Cugo que te dieron tus clases? ¿qué te gustó? Que me saben explicar muy bien, muchísimas gracias y también al dueño que me lo prestó, muchísimas gracias Oye, dime una cosa, tú tienes, tú tienes caballos y tienes yeguas que Diosito nos ha regalado y nos ha prestado dime una cosa, ¿te gustaría echarle una yegua a este caballo? Obvio Sí, ¿por qué? Es que la verdad me encantó este caballo Ah, pues muy bien, ya les diremos que nos vendan una maquila a los propietarios de este caballo y miren lo que hizo Alejandra para acabar ¿qué hiciste aquí? Platícanos Di los lados sin manos Miren, primero la nobleza de los caballos, amigo y este caballo cumple con ella, la verdad es un extraordinario caballo un gran prospecto de semental, Dios quiera que les vaya muy bien a nuestros amigos de Rancho Ixtul, a mi amigo Lorenzo Vargas en especial que le echa tantas ganas y tanto estusiasmo al caballo Mira, ¿qué sentiste ahí? Ay, no, súper padre Sentí como si estuviera en una montaña rusa Pues ahora nos vamos con este caballo hijo de Payaso Goner propiedad de Rancho El Refugio de mi amigo Ángel Piña Hemos hablado ya en algunos otros videos de Payaso Rojo que es un caballazo que la verdad me gusta mucho Este caballo acaba de quedar campeón en el último caladero navideño que fue ahí en Valle de Santiago con un integrante de equipo Cuco Raya Ya fue Futurity el año pasado y la verdad lo sentí pues muy maduro muy bueno para competir el año que entra, Dios quiera que les dé muchas satisfacciones Tanto a Cuco que hace un trabajo extraordinario con él en su rienda como a mi amigo Ángel Piña, como a mi amigo Pedro Hernández Pastor dueño de Payaso Rojo y de Rancho Los Palominos que está haciendo un trabajo extraordinario que es un triunfador en su vida, en sus proyectos, en todo lo que hace y que sabe que lo queremos mucho y que lo felicitamos por estos logros porque ver los caballos que son hijos de la descendencia de tu casa pues la verdad que es ver caballos que los sientes como tuyos y aquí vamos a ver que buenos medios tiene este caballo espero sea de su agrado y vean que bien se movió chita que ven en imágenes nada más y nada menos hija de Canelito en una yegua Hopi que es propiedad de unos señores de Puebla me parece ser de un señor Maurer que el otro día ahí tuve la oportunidad de platicar con él y la verdad es que esta mezcla amigos pues que les puedo decir, yo creo que es una mezcla que ya sabemos que jala que ha dado resultados, lo que es soñador niño de oro yo la voy a seguir haciendo ya que tenemos varias yeguas ahí en casa de estas líneas y la verdad que la yegua me encantó me fascinó, como todos sus hermanos, muy dispuesta su cola muy seria, muy bonitos movimientos y la verdad que mucha calidad vi en casa de Cuco Raya y es bueno verlos caballos de un semental de uno pues ver si están a la altura, ¿no? de lo que hoy se está trabajando aquí de un trabajito sobre la barda para sacar los mediecitos que compartimos ahí con Cuco Raya y la verdad que la yegua trabajó de maravilla me encantó y la verdad que me dio mucho gusto pues ver que andamos por buen camino con este semental tan afamado como es lo canelito y bueno, hablando de sementales les quiero decir la sorpresa que me llevé en esta visita a Valle de Santiago y la sorpresa, una de ellas fue ver que Ara Sentinela se ha convertido en un gran semental al momento los potros que he montado me gustan mucho Aldo, quien le mando un saludo, que es mi hermano sabe hacer muy bien las cosas, sabe hacer sementales sabe hacer las cosas muy profesionales pero pues ya uno sueña con tener un semental con tener caballos que den este tipo de resultados y es difícil, no se da siempre y lo que le decía es que la verdad que hasta ahorita encanta lo que está dejando Sentinela me gusta mucho yo lo voy a usar para algunas yeguas por su color porque trae ahí un factor importante en el color pero aparte tiene una gran calidad yo monté la mamá de esta yegua que es Ara Alexandra que fue su campeona de Futurity y monto su hija y la noto la hija con un poquito más de chispa y con una excelente calidad felicidades a mis hermanos de caballos de la paloma Aldo por esta gran potranca y porque va por muy buen puerto Ara Sentinela que siga así y enhorabuena bueno ahora tenemos esta yegua propiedad de Rancho 27 de mi amigo Skarín que le mando un saludo y una yegua muy especial en nombre La Diva y la monté porque en casa como ya lo dije tenemos la mamá que es la yegua Alpha This Chic Shines que es hija de Shine Online la yegua My Chicks Got Guns que es una yegua muy buena en Estados Unidos mamá precisamente del pistol que acaban de ver de mi amigo Lorenzo Vargas hermana completa del Dongui un gran caballo de mi amigo Guillermo Danda que le mando un saludo de Willy y bueno pues aquí podemos ir viendo desconozco el semental la verdad que no sé que semental sea pero se me hace que es de muy buena calidad pero podemos ir viendo que pues ya se ve la calidad de lo que deja esta yegua me encantó la verdad me fascinó su clase, su cola, su disponibilidad llega fácilmente a la alta, a la velocidad alta y bueno pues ya ahorita se están arrendando la primera hija de ella con ella y Canelito que está en casa de Cuco Raya ya está comenzando y la verdad me encantó muchas felicidades al propietario y qué bendición poder tener a la mamá en casa vamos con la siguiente una potranca especial de mi hermano Juan Carlos Gutiérrez el Cejitas Rancho el Sagrado a quien le agradezco que desde siempre ha confiado en Canelito y bueno esta muñeca de nombre Rosa Negra vean nada más que preciosura de potranca con un color especial rosilla con el gen splash este bellísima hija de una yegua goner que tiene él con Hollywood Donut y la verdad es que Rosa Negra me pudo encantar no hay que hacer evaluaciones de los caballos sin montar los amigos puedes verlos puedes decir oye es que no se me hace que tenga esto que otro en un video te puede mentir mucho tanto te puede decir cosas del caballo que no son como te pueden decir este cosas que tiene y que no se las ve si aquí yo la yegua la monté y yo pensé que la yegua la riadita no hombre tiene una clase divina tiene una gran habilidad este me super super encantó Cucurraya la lleva muy muy bien vean aquí va a llegar la velocidad alta de manera muy muy bonita mueve muy bien sus manitas y como los canelitos tienen ese ese tema de de que van prendiendo poco a poco llegan a la velocidad alta sin problema pero cuando los apagas vuelven a su sitio y la verdad que felicito a mi amigo Juan Carlos Gutiérrez por esta gran potranca que pues es sueño de todo criador que tenga una extraordinaria calidad y un extraordinario color y que ya tenemos una hermana completa de ella que le hicieron su favor de comprar a mi amigo Aldo Ramón este de Caballos La Paloma que la tiene mi amigo Sammy que ya la veremos el año que entra este empezar con sus primeros pininos que apenas se está rendando vean nada más la calidad de la potranca y muchas felicidades nuevamente a mi hermano Ensejitas ahí le dimos una habladita para ver si tenía clase y se pasa de buena la verdad que que me me encantó su postura de cola me encantó su habilidad miren a la alta con pozo sin problema yo digo que nos va a llegar y felicidad nuevamente a Cuco porque la trae muy bien le dimos este dos mediacitos ahí dirán ustedes si llega o no llega y la verdad que de maravilla felicidades nuevamente y vamos con lo que sigue que ya es el penúltimo que montamos porque el último es cuando ya Dios nos recoja de la gran calidad que trae en el trabajo que sus caballos están muy bien trabajados muy bien presionados porque aguantan la presión pero pero no se ven caballos golpeados no se ven caballos intimidados azorrillados que luego si lo comentábamos ahorita o sea hay gente que porque sacas la cuarta sacas el frenonón lo decía el otro día en una publicación del libro de Pablo Hermoso que hay gente que que descuida Cuco esos detalles para querer llegar más rápido pero al rato es contraproducente entonces yo lo quería felicitar a Cuco por su trabajo porque en verdad si acaban de ver los dados de este caballo van a ver la calidad de movimientos que tiene el caballo y la calidad de rienda se le presionó se le subió y mira ahí está y este caballo está muy bueno es hijo del Apolo y monté 10 iguales igual de buenos igual de bien cuidados te felicito mis refus y gracias por recibirnos aquí en nuestra casa que así nos sentimos y la verdad es que muy contentos esperamos les haya gustado este video de una recuperación y ahorita vamos a la despedida bueno amigos pues otra de las sorpresas que me llevé fue este potro propiedad de mi amigo Marco Villarreal de Rancho RSM que le mando un saludo hijo de un semental de nombre Apolo propiedad de Rancho Los Nogales de los amigos de Rancho Los Nogales que la verdad ya quedó campeón del Futurity o Hollywood Donut y que la verdad una chulada de caballo con mucha clase me sorprendí que bueno está lo felicito a Cuco y a los propietarios porque de verdad derrama clase este caballo Dios quiera que todo siga muy bien para este semental este Apolo y para el propietario de este caballo mi amigo Marco porque la verdad es gente que le invierte mucho tiempo mucho cariño a los caballos y estoy seguro que pronto les dará frutos este hermoso caballo felicidades nuevamente y a equipo Cuco Raya también y por último estamos viendo a mi chiquita Alejandra Goñi Hernández en una yegua que era propiedad de nosotros que pasamos a mi amigo Willy de allá del sureste de nuestra república que le mando un saludo que te pareció esta yegua Ale la verdad es que me gustó mucho muy mansita muy buena helados de medios igual muy muy buenos medios también me la pasé muy bien con esta yegua dale muchas gracias a Willy que nos fue a favor de prestárnoslas la va a disfrutar mucho esta yegua era nosotros hija de Chic Sangón es un buen semental y la verdad decidimos cambiarla por la por la yegua que es eje coqueta y pues la verdad que siempre en un en un cambio nos va a dar mucho gusto que los propietarios siempre los que les vendemos este salgan ganando y tengan un buen animal Ale en los medios ya aquí ya más avanzadita que que viste aquí que te pasó en ese medio por ejemplo que hiciste en ese medio me o sea no le no le pude no le metí la pompa ok le está sacando mucho el enanca y por eso no le llegaba y ahí le empezamos a dar clases miren está desplazando es algo muy común desplazando la parte trasera para que el caballo llegue en vez de la parte delantera y ahí bueno pues le dimos unos consejitos Ale y ahí perfecto y después que viene Ale después viene el casi mato a mi papá a ver vamos a verlo ya está como Ale ya está bien cuajado mira ahora sí la despedida cambia hermano cambia hermano ahora para acá cambio pierna 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 que cambie que cambie para acá que cambio bueno amigos pues muchas gracias espero les haya gustado este video muchas gracias nuevamente aquí poco corraya a Gaby a Cuco por todas sus atenciones y no se pierdan el siguiente video que ya será en casa de mi hermano Pichón Ríos donde tendremos también muchas sorpresas muchos caballos y muchas cosas que compartir Dios los bendiga y esperemos lo disfruten mucho este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!